¡Viva Cora! ¡Viva el Centro Comunitario Santa Rafaela! ¡Viva Cora! El aplauso para la entrega de los premios del Trofeo 2000. ¡Viva el Centro Comunitario Santa Rafaela! ¡Viva el Centro Comunitario Santa Rafaela! ¡Viva Cora! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para después, para que comiencen a bailar, a disfrutar esta fiesta en familia, esta fiesta con los amigos, en este 9 de julio, otro día tradicional. ¡Suscríbete al canal! 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 Por el ángel riñón a tu alma y digas y cantaré Cuando los carnavales salgan y yo te llevaré Gracias Andrea, gracias al papá, gracias a la gente También al amigo Cacho que ha confiado en mí para invitarlo Amigo de los voces, de la de amor las miradas como al bailar El amor y de sus ojos parece hablar Y su canción de nada quiere saltar Amigo de los voces, perdóname si te digo De los voces, eres tierra de lo mío De los voces, tu futuro va conmigo Pero no sé, yo te digo porque sé No habrán tiempos mejores que producen Sigue tu lancha de fuego sin perecer El fuego rompa las nubes y anda a llover Amigo negro José Amigo negro José Amigo negro José ¡Aplausos! 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 de mi pañuelo, para que se ponga en mi narazán, cuando contigo me ve bailar. Ay, salta de ayer, refugio de los poetas, y ese cantillo que se enamora, que sólo está, y hasta el tanca vivo en las flores de Río Llan, montando un coro al azar, como bañando las penas. Un río piedras cruza la sombra de Baltasar, y desde adentro se me despoca al carnaval. El fumarismo, la raja que manda la noche a los navaderos, y el huele amanecido, rebujerá la de mi pañuelo, para que se ponga en mi narazán, cuando contigo me ve bailar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!